Las elecciones del 2020 marcaron un antes y un después en un estado tradicionalmente conservador y la organización Mi Familia Vota jugó un papel importante en el aumento del voto latino. Un grupo de personas sale diariamente a recorrer vecindarios en Finis y Tuxón para invitar a los residentes a participar en las elecciones e informarles sobre los candidatos que estarán en la boleta electoral el 8 de noviembre. En estas elecciones de medio término nuestro trabajo es sumamente importante porque vimos que en el 2020 hubo mucha participación, de hecho en Arizona 80% de los votantes votaron por correo. Mi Familia Vota lleva 20 años realizando este trabajo cívico y tienen el reto de mantener la participación del voto del 2020. Diariamente vamos a las comunidades a hablar con ellos y tocar su puerta, principalmente a la comunidad hispana, motivarlos a votar y a informarlos. El 12 de octubre se envían las boletas por correo en Arizona y el 1 de noviembre es el último día para regresarla. Son varias las contiendas importantes en estas elecciones. En esta elección vamos a elegir nuevo gobernador, secretario de Estado y varios cargos federales como al Senado y varias posiciones de congresistas. A la gobernación de Arizona aspira la demócrata Carrie Hubs, cuestionada sin fundamento y amenazada de muerte por los resultados de las elecciones del 2020. Se enfrenta a Carrie Lay, quien promueve teorías de conspiración sobre seguridad fronteriza y fraude electoral y cuenta con el apoyo del expresidente Donald Trump. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.